Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz este domingo 16 de julio de 2020, no, de julio, perdón, agosto, no sé por qué me quiero quedar en julio, ¿no? Mejor es que avance nomás el tiempo porque nos va a poner más cerca, probablemente, esa es nuestra esperanza, más cerca de una solución, quizás no definitiva porque siempre va a depender de nuestra actitud, pero decía de una solución frente al tema de la pandemia, hay que confiar en el ser humano y la capacidad de responder, por supuesto que sí, porque no es la primera vez que el ser humano experimenta estas pandemias y ha encontrado salidas a través de una vacuna, a través de un tratamiento, que el coronavirus se va a quedar a vivir con nosotros, sí, probablemente eso sea verdad, dice la Organización Mundial de la Salud, pero con tratamiento ya en manos nuestras, con vacuna que reduzca el impacto terrible que ha tenido la pandemia y que nos ha metido mucho miedo en nuestras vidas, pero también, ojalá, que nos meta mucha, mucha reflexión sobre la forma como nos hemos venido organizando como seres humanos en este conjunto social. Introducción que surge así a partir de un error que he cometido, pero inmediatamente me voy a Santiago de Chile para encontrarme con una ciudadana universal, sí, ella es de origen mexicano, pero desde 2008, 1 de julio, por eso quizás fue el error de julio, 1 de julio, desde 1 de julio de 2008 hasta la fecha, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, en Santiago de Chile. Gracias, Alicia, por haber recibido nuestro llamado, nuestra invitación, y empezar saludándote, y al saludarte, preguntarte cómo estás. Mira, muchas gracias, un gusto de verdad estar contigo en este programa, y poder compartir ideas y reflexiones, porque en realidad hay tanta incertidumbre, tienes toda la razón, y como bien dices, se nos va el tiempo de las manos, entre julio y agosto no vemos ni siquiera, digamos, estamos todos muy confinados en muchos lugares, y la verdad que sí es muy complicado, pero aquí estamos, con mucho gusto, realmente por esta entrevista, así es de que yo más bien me pongo a tu disposición entera. Muy amable, Alicia. Empezaré por contarle a la audiencia, compartir con la gente, esta formación tuya básica, que es la biología, y la biología tiene este misterio, ¿no?, maravilloso, ciencia de la vida. Resulta sencillo decirlo, pero es muchísimo más complejo organizarlo en nuestra cabeza. La ciencia de la vida, las moléculas, cómo se organiza cada organismo, ¿por qué la biología? ¿Qué te animaba para meterte en la biología? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Javier. En realidad, a mí siempre me gustó mucho las ciencias. Originalmente yo quería estudiar ingeniería química, imagínate, y me metí a estudiar ingeniería química por seis meses, en una universidad privada, porque había una huelga muy grande en México, y la verdad es que no me gustó la carrera, porque era una carrera muy orientada a las empresas, y yo lo que quería era una carrera científica, que fuera más orientada hacia lo público. Entonces me fui a la UNAM, y para mí fue fantástico, porque además la carrera de biología está en una facultad que lleva astronomía, física, matemáticas, actuaría. Entonces teníamos una interacción entre todos los científicos, y era muy hermoso. ¿Y por qué me motivó a mí? Porque pienso que la biología es la clave, la clave para entender la vida, o sea, la organización incluso de la sociedad, de los ecosistemas, de lo vivo, ¿verdad? Y nuestra interacción, además, entre los ecosistemas, porque a eso me dediqué, finalmente me dediqué a la ecología, que es justamente la importancia de los sistemas, de por qué es tan relevante conservar los sistemas, y no las especies individuales, sino que realmente se tiene que lograr una protección. Y creo que la humanidad dejó de entender esto, dejó de entender claramente la importancia de la conservación de ciertos ecosistemas estratégicos, sobre todo para la vida humana, inclusive. Entonces eso me motivó mucho. Después la vida me fue llevando hacia el tema social, después de la biología, porque, digamos, claro, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, uno además se vuelve un luchador político, ¿verdad? Es una universidad muy diversa y, por lo tanto, entras a la problemática política. Y entonces, al estudiar ecosistemas, yo inmediatamente me dirigí al ámbito rural, y del ámbito rural pasé al ámbito indígena, que eso para mí fue un ámbito muy revelador, muy revelador de todo el conocimiento que tienen los pueblos indígenas y que nos lo estamos perdiendo. ¿Qué te digo a ti? Que eres ecuatoriano y que también sabes la importancia de los saberes tradicionales. Entonces me parece a mí que perdimos de vista, y esta pandemia, fíjate, esta es una pandemia que nos está regresando a la biología y a la ciencia para poder entender un virus, ¿verdad? Que no es un ser vivo, que entra a la vida en cuanto entra en acción o interactúa con un ser, en este caso el ser humano. Y realmente la complejidad, creo que la humanidad está regresando a la ciencia por las malas razones, porque ojalá y no nos hubiera tocado una pandemia, pero creo que la ciencia vuelve a tomar mucha relevancia para la toma de decisiones, y eso a mí me da gusto, por un lado, porque creo que habíamos basado demasiado nuestras decisiones sociales y humanas en la economía, en la parte financiera, descuidando totalmente esta parte tan vital como es hoy la biología, y la zoonosis, porque finalmente el que haya pasado este virus de la vida silvestre al humano pasa justamente por la destrucción también tremenda que hemos hecho de los ecosistemas. Alicia, pero yo me imagino a una bióloga como tú, de la UNAM, tremenda universidad latinoamericana, que ha acogido a tanta gente de todas partes del mundo, yo como ecuatoriano, algunos ecuatorianos estuvieron en la UNAM, y algunos muy destacados pensadores de las ciencias sociales, Agustín Cuevas, ya lo hemos citado, ecuatoriano, Bolívar Echeverría, también ecuatoriano, filósofo ahí en la UNAM. Pero quería decir, una bióloga a mí se me hace más cerca de la filosofía, por decirle de alguna manera, que de la administración de empresas, porque luego haces una maestría en Harvard, en administración de empresas, como que hay un punto de inflexión ahí en tu vida. Hay un gran punto de inflexión anterior, y yo te diría que el punto de inflexión anterior fue cuando yo me fui a Yucatán a trabajar con los pueblos mayas, y ahí entonces me di cuenta de la enorme desigualdad social que había en las zonas rurales de México, y como las grandes empresas, e incluso el Estado. Mira, en esa época había algo que se llamaba la Comisión Nacional de Desmontes, es decir, se iba a la selva, a tirar la selva, a desmontar la selva, para hacer una agricultura monocultivar, ¿verdad? Y desplazar en gran medida a los pueblos indígenas de sus mejores tierras. Entonces, esa problemática social para mí fue muy dura, y lo que me pasó ahí fue que vino la campaña presidencial de México, que en ese entonces era Miguel de la Madrid, y yo tuve ahí una, tuve, digamos, una intervención, porque ellos querían destrozar la zona de Campeche con cultivos de arroz. Entonces, a mí me tocó pelear junto a los campesinos para que eso no ocurriera. Entonces, fue tan dura la batalla que el presidente Miguel de la Madrid, y que yo creo que en su vida habían oído la palabra ecología, nadie, estamos hablando de los ochentas, imagínate, bueno, yo era una especie como de animal muy raro, y estaba junto a los indígenas defendiendo, defendiendo justamente, querían tomar tierras al mar, había una cantidad de destrozos en nombre del desarrollo. Entonces, el presidente me invitó a formar parte de su equipo, haciendo la historia muy corta, y a encabezar la primera subsecretaría de ecología del país. Mira, que yo tenía 30 años, te voy a decir. Entonces, esa experiencia política, o sea, yo pasé de la investigación, ¿verdad?, de la pelea política en el campo, a la administración pública de México, ¿verdad?, de la noche a la mañana, me convertí en viceministra, sin tener experiencia, tratando entonces de construir con el equipo que existía en esa secretaría, digamos, tratando incluso de traer gente de afuera, científicos, en fin, que nunca habían tenido la experiencia, y la verdad que fue una experiencia muy importante, estuve ahí cuatro años. A los cuatro años, los periodos en México duran seis, a los cuatro años, no te cuento toda la historia, pero me tocó crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la evaluación de impacto ambiental, instalar los mecanismos en la Ciudad de México para la contaminación. Tuvimos logros, tuvimos logros, pero también muchas luchas, y una de ellas fue Cancún. Cancún fue, para mí, una tragedia ambiental, y lo sigue siendo. Entonces, una gran empresa, que omito mencionar, quiso hacer una gran extracción de calizas, de minería, hacer minería en la zona de Yucatán, que es una zona, como tú sabes y la conoces, es una zona que no tiene montañas, pero que tiene unos cenotes maravillosos, entonces ellos querían extraer caliza del suelo yucateco y llevársela a Miami para construcción. Entonces, a mí me pidieron que yo hiciera la evaluación ambiental, por supuesto que la hicimos, por supuesto que era negativa, y era que no podían intervenir. Y entonces, ahí, la verdad es que ellos querían ir adelante y querían que yo firmara esa evaluación de impacto ambiental, me negué rotundamente, y entonces renuncié. Esa fue una de las claves de mi renuncia, junto con otra, que te voy a contar también, que tuvo que ver con Chiapas y la selva a la randona. Y tuvo que ver con el nacimiento de los zapatistas, porque, obviamente, yo trabajé en esa zona de Chiapas muchos años, y sabía que había movimientos ahí sociales levantándose con mucha razón por la gran marginación que había en esa región. Entonces, me parece que el gobierno mexicano en ese entonces respondió con carreteras y con obras, más que con una pacificación social. Entonces, esos dos temas a mí me alejaron totalmente del gobierno mexicano. Y ahí fue cuando solicité una beca a Harvard para estudiar una maestría de administración pública, en realidad. O sea, para ver si podía yo entender qué era lo que me había pasado. Todo fue al revés. O sea, yo debía haber estudiado eso antes de entrar a la administración. Pero por eso te cuento el orden de los factores. Efectivamente, en Harvard, yo me fui a la escuela Kennedy, que se llama Kennedy School, que es en realidad la escuela de gobierno de Kennedy. Y entonces, es una escuela interesante. Me metí a la maestría de administración pública, pero Kennedy, o sea, Harvard te da la oportunidad de estudiar en cualquier facultad que tú quieras, con tal de cumplir, por supuesto, los requisitos de la maestría. Y así fue como fui a la Harvard. Pero en las luchas políticas estás mucho más tempranamente. Cuando estás estudiando biología, formas parte de un comité de lucha de la Facultad de Ciencias, de la UNAM. Estoy hablándote de 1971. Tú, muy jovencita, ya te metes en las peleas políticas. El son politicón es inevitable, ¿no? Es inevitable. Yo estuve en ese movimiento de 1971 que se llamó Corpus Christi, que si tú lo ves en la película de Roma, si algún día la puedes ver, la película de Roma, ahí relata claramente la experiencia de Corpus Christi, que fue 1971. Y el movimiento de nosotros, del comité de lucha, nosotros salimos a las calles, en verdad, porque había, nuevamente, había un, ya había pasado en 1968, no se había resuelto en 1968. Seguíamos haciendo una pelea muy fuerte para preservar la autonomía de la universidad, número uno, para ampliar las posibilidades de la gente sin recursos de poder ingresar a la universidad. Y, bueno, nos tundieron durísimo en 1971. A mí me tocó refugiarme en la Escuela de Economía del Politécnico Nacional. Todavía existe ahí ese gran auditorio importante que hicieron en el Politécnico, pues, a raíz de este movimiento. Así que, si te sientes representada por Cuarón y su película. Álvaro, totalmente. Esa era mi época y esa era la colonia donde yo vivía, fíjate, además, la colonia Roma, justamente. Así es de que, no, me siento súper representada con esa película muy importante. Y, además, refleja la enorme desigualdad, este, mira tú, de la gente, una mujer indígena, en este caso, ¿verdad?, que llega a ser empleada doméstica. Entonces, tú te das cuenta que todo está mezclado, ¿no?, en realidad, en la vida. Todo está, o sea, la biología, justamente, es la ciencia que junta todo, ¿no?, que hace que todo, que entiendas que todo está relacionado con todo. La economía, por su lado, hace, trabaja por silos, ¿no?, y entonces, a veces, no logra integrar toda la madeja de la vida. Pero, bueno, gran salto que yo tengo que dar para, no podemos hacer el recorrido así, tan extenso, porque cuántos programas se necesitarían. Pero hago el gran salto de tu vinculación con el sistema de Naciones Unidas, y tú llegas a conocer al secretario general de las Naciones Unidas, al ganés Kofi Anam, que fue premio Nobel de la paz con el sistema de Naciones Unidas, y un personaje repleto también de símbolos, de un mundo simbólico, fortísimo, ¿no?, como es África en general, pero también América Latina. ¿Cómo fue esa experiencia con Kofi Anam? Mira, fue una experiencia maravillosa. Mi primer, mi primer contacto con Naciones Unidas en realidad fue en Harvard, ahí conocí a un canadiense, Maurice Strong, y él fue el secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Ahí conocí a Butros Gali, porque ahí cambió las Naciones Unidas. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia de participar. Que fue el antecesor de Kofi Anam. Exactamente, Butros Gali fue el antecesor de Kofi Anam. Entonces, llegamos a Naciones Unidas, yo llego a partir de esta Conferencia de Naciones Unidas y me doy cuenta de las enormes peleas que hay dentro de Naciones Unidas y la razón por la cual, como tú sabes, Butros Gali no alcaza, solamente dura un periodo. Dura un solo periodo porque Estados Unidos realmente él se mete en una lucha política con Estados Unidos muy fuerte y no le permiten su reelección. En breve, ¿no? Entonces, entra Kofi Anam y yo a Kofi Anam no lo conozco personalmente hasta 2003, cuando Kofi Anam viene a Santiago a una visita a la Cepal. Yo, después de participar en esa conferencia, entré al Penuma y luego a la Cepal como directora de Desarrollo Sostenible. Entonces, cuando Kofi Anam visita Chile en 2003, fíjate, muchos años después, yo era la encargada de Cepal porque José Antonio Campos se acababa de ir a trabajar a la sede y me dejaron a mí a cargo de la Cepal como secretaria ejecutiva adjunta de Cepal en ese entonces. Entonces, a mí me tocó recibir a Kofi Anam, recibir a Kofi Anam, recibir a su esposa y ahí nos conocimos. Ahí lo conocía a él y a otro gran colaborador de Kofi Anam, Michael Muller y a su esposa, Anam. Entonces, fíjate lo que pasó. Una anécdota muy breve porque esto es muy importante. Resulta que aquí en Chile el presidente era Lagos, Ricardo Lagos. Entonces, Ricardo Lagos organizó una reunión para Kofi Anam con puros hombres, con puros políticos hombres y nos dejó afuera a su esposa y a mí que se supone que era la funcionaria de más alto nivel, nos dejaron afuera. Bueno, entonces Kofi estaba muy alterado porque decía él era muy cercano a su esposa, muy, muy cercano. Entonces, yo le dije, secretario general, no se preocupe, yo me encargo de su esposa, faltaba más. Bueno, su esposa y yo nos fuimos, la pasamos increíble, nos fuimos, me la llevé a un restaurante en Santiago, en un barrio, en el barrio Bellavista porque ella quería conocer, quería conocer la profundidad y yo en lugar de llevarme a un restaurante elegante, qué sé yo, me la llevé al barrio de los, yo diría de la Bohemia, de no sé qué. Ella venía de los derechos humanos. Bueno, esa noche la pasamos sensacional, llegamos tardísimo y cuando llegamos al hotel donde estaba Kofi, estaba en la puerta, ¿verdad? Kofi y Anani me dicen, así es que a las niñas, a las girls, les fue muy bien, ¿verdad? Yo dije, ahora me va a matar porque me la llevé, tomamos vino, bueno, la pasamos a todos dar y me dice, pues creo que la pasaron mucho mejor que yo. Bueno, a raíz de esa anécdota, nos hicimos amigos en realidad, ¿no? O sea, nos hicimos muy cercanos porque compartíamos muchas cosas, bueno, Kofi se fue, Nan se fue, pero fue una de las visitas más bonitas que Kofi recuerda porque fue muy cercana, bueno, en la Cepal se entrevistó con todo el mundo, fue una entrevista, una visita muy poco convencional. Bueno, al año siguiente me llama por teléfono y me dice, Alicia, necesito que vengas a Nueva York. Yo dije, pues claro que sí, voy volando, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dices? Voy, por supuesto, pues, ahí voy a Nueva York y me dice, mira, vamos a nombrar a un, ah no, ya había nombrado a Machinea, a José Luis Machinea como secretario ejecutivo de la Cepal con el cual yo me llevaba pésimo para decirte la verdad, querido Javier. Bueno, bueno, y además porque lógicamente él llega, yo soy la secretaria ejecutiva, mujer, bueno, no, todo mal, pero bueno, ahí íbamos conviviendo como se podía, Kofi me manda a llamar y me dice, necesito que te vengas a trabajar conmigo. Ah, pero, ¿qué me dices? Y por otro lado, estaba abierto también el puesto del PNUD, el de, el que después ocupó Rebeca Greenspan. Entonces yo estaba, estaba interesada en ese puesto, entonces también postulé a ese puesto. Me dijo, ya sé que estás postulando a ese puesto, me dice Kofi, pero no, ese puesto no va a ser para ti, te tienes que venir conmigo. Y me fui con él a trabajar y así fue como llegué a su oficina, primero como vicejefa de gabinete con otro gran personaje, Mark Malone Brown y después cuando la secretaria general, la vicesecretaria general Luis Frechet renuncia, Mark Malone Brown pasa a ser su vicesecretario y yo paso a ser la jefa de gabinete de Kofi Annan, lo cual, como tú te imaginarás, tampoco tenía ninguna experiencia, aprendí como loca, me tuve que poner a estudiar y a analizar. Tú te imaginarás todos los problemas que había en Naciones Unidas en esa época que fue el momento del gran escándalo de petróleo por alimentos, fue el gran problema cuando fue la explosión de Irak, fue el gran problema donde era la guerra entre Líbano e Israel en 2006 donde se tuvo que hacer un gran ejercicio de pacificación donde Kofi Annan tuvo un papel muy importante. Pero Kofi Annan fue muy crítico del tema Irak cuando se produce esa gran alianza y Kofi Annan no estuvo de acuerdo y era el secretario general de Naciones Unidas y él abiertamente se pronunció en contra de todas estas movidas que tienen que ver más con esos acomodos planetarios terribles que muchos países ni siquiera los llegamos a entender. A él probablemente esa posición le costó una reelección quiero decir porque sí, Butros, Gali fue una sola vez, Kofi Annan fue dos veces, dos periodos o estoy yo mal o estoy yo manejando mal el dato. Pero un tercero ya no era posible para él porque su posición había sido muy crítica. En realidad fíjate que fue una etapa tan difícil precisamente Bolton John Bolton el ahora famoso John Bolton era tú sabes pues tú estabas ahí Javier yo creo ¿no? tú estabas después veniste ¿no? Yo fui después. Bueno, no, pero en ese momento estaba John Bolton era el representante permanente de Estados Unidos en Nueva York. Bueno, el problema fue el siguiente y fue muy concreto y es que la guerra de Irak no fue decidida en el Consejo de Seguridad como tú recordarás. Fue una decisión tomada por Estados Unidos y sus aliados ¿verdad? por fuera del sistema multilateral. Entonces los periodistas ahí me acuerdo de esto como lo estoy viendo empujaron a Kofi Annan mucho, mucho, mucho hasta que Kofi Annan tuvo que reconocer que la guerra de Irak era ilegal. Esa frase la guerra de Irak es ilegal le costó a Kofi Annan una relación muy compleja por supuesto con John Bolton y por supuesto con el presidente entonces. Entonces ahí se yo diría que ese último año 2006 fue un año muy complicado para Kofi Annan justamente por esto ¿no? Porque te digo él fue siempre muy cuidadoso nunca nunca había pero te digo esto fue que los periodistas lo empujaron lo empujaron realmente a decir que la guerra de Irak había sido ilegal. Alicia por cuestiones también de tiempo quiero pasar a bueno hay tantas cosas que se podrían hablar a partir de la Cepal los distintos momentos de la Cepal empezando con Previch el famoso economista argentino que nos habla de la sustitución de importaciones pero que también tiene otros aportes teóricos importantes centro-periferia la pérdida en términos de los términos de intercambio que siempre hemos sufrido por estas relaciones comerciales pero hoy que tú estás al mando de Cepal y que has hecho una serie de propuestas antes de la pandemia porque por ejemplo en 2010 que marca fuertemente a la Cepal con el cambio estructural para la igualdad de esto se trabajaba mucho en Cepal y todo esto está amenazado de manera muy fuerte hoy en 2020 no sólo por esas relaciones entre el poder y los países no tan poderosos sino por la pandemia ¿cómo ves ahora las cosas Alicia? Bueno tú tienes mucha razón la Cepal digamos desde su fundación en 1948 realmente yo diría si uno quiere conocer la historia económica de la región o la historia de la región tendríamos que el referente el referente definitivo es la Cepal y por eso creo que efectivamente yo he tenido el gran honor de estar al cargo de esta institución y la verdad es que cuando me toca llegar a la Cepal en 2008 fue en el momento en que estaba la crisis financiera en realidad ¿no? 2008 2009 una crisis enorme y una crisis de la cual salió la región y salió el mundo pero salimos muy conscientes de un factor muy importante que es la desigualdad entonces nosotros desde la Cepal ya a mi llegada comenzamos a evaluar cuál era cuál era el verdadero problema de fondo que tiene nuestra región digo aparte que tiene como bien dices tú centro periferia estas asimetrías globales entre los países desarrollados los envías en desarrollo esa es una gran desigualdad también a nivel global que Prevish la detectó tempranamente y también se hizo ocultado ¿no? porque teníamos todo este gran tema de yo diría la maldición de los recursos naturales que también se hizo ocultado estudió muy bien en el caso venezolano pero entonces habían trabajado antes de que yo llegara pues yo diría pensadores muy importantes bueno Prevish sin duda Feinsilver que para mí fue uno de los Fernando Feinsilver para mí es uno de los grandes referentes porque él planteó la necesidad de hacer una transformación productiva con equidad y a mí ese término de equidad me daba mucha vuelta porque la equidad es que no es lo mismo que igualdad ¿verdad? por ejemplo cuando tú hablas de equidad tributaria estás hablando de que pague más el que más tiene que está bien en el caso tributario pero en el caso de la igualdad no la igualdad es un derecho y debe ser visto como tal y debe ser visto además este todos los ciudadanos y hacer entonces nos fuimos ahora sí me fui como bien dices tú a la filosofía ¿verdad? pero más bien a la sociología y debo reconocer que en la Cepal tuve un colega Martín Oppenheim muy importante con el que tuvimos grandes debates para ver qué tenía que hacer la Cepal entonces nos fuimos al tema de la igualdad y dijimos en la en la en la en la región y el primer documento que sacamos en 2010 se llama justamente la hora de la igualdad porque ahí planteamos que en América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo no la más pobre pero la más desigual ¿por qué era tan desigual? ¿y cuál era la fábrica de la desigualdad de América Latina y el Caribe? ¿era esta enorme heterogeneidad productiva? ¿era justamente esta lo que le llamamos el lock-in este encierro en producir materias primas para los países desarrollados a bajo costo ¿verdad? y a un costo que además esto también es lo que lo que Fain Silver decía con mano de obra barata ¿verdad? entonces a partir de una competencia espúrea falsa falsa porque se basaba en la extracción de recursos naturales y en en el pago en el pago a los trabajadores en la explotación humana francamente ¿qué tragedia no? perdona las interrupciones Alicia pero digo ¿qué tragedia que una región como la nuestra presente como ventaja comparativa mano de obra barata? terrible terrible condena a un futuro que no es sostenible definitivamente y por eso entonces lo que hicimos fue tomar el tema de la igualdad y en más de una década hemos hecho una especie de radiografía de la desigualdad partiendo por la desigualdad de ingresos pero de riqueza de patrimonio de educación de salud todas las caras de la desigualdad y una muy importante que mencionaste al principio la desigualdad entre hombres y mujeres la desigualdad de género la desigualdad que enfrentan los grupos indígenas afrodescendientes los adultos mayores entonces lo que hicimos fue una desagregación de la desigualdad en los diferentes documentos que hemos sido produciendo hasta llegar al último que hicimos con ocasión del periodo de sesiones de Cuba que se llamó la ineficiencia de la desigualdad donde estamos probando con evidencia empírica que la desigualdad conspira contra el desarrollo en verdad no es un trade-off muchos economistas ortodoxos consideran que la desigualdad es una especie de bien de cambio un trade-off entre crecer o igualar y nosotros hemos demostrado con evidencia que es necesario igualar para crecer no solamente crecer para igualar y que la igualdad puede ser un gran motor un gran motor de crecimiento y te puedo poner un ejemplo muy concreto aquí en Chile mira en Chile acaban de aprobar la entrega del 10% de los seguros de capitalización individual de los fondos de pensión de capitalización individual entonces aquí muchos de derecha decían no esto va a ser una tragedia se acaban los sistemas de pensiones regresamos a ser un país bananero bueno pusieron las cosas no sabes ok ¿por qué es importante? porque la gente sacó su 10% ¿quién sacó el 10%? los estratos medios porque nuestra región tiene estratos medios porque durante la década de los 2000 en la etapa progresista de esta región salieron 60 millones de personas de la pobreza pero salieron a un sector de estrato medio no muy alto tampoco entonces este sector aquí en Chile saca su 10% ¿y qué sucede? inmediatamente la economía se vuelve a reactivar ¿por qué? porque es el consumo masivo como lo planteó Lula en su momento en la década de los 2000 lo que puede ser el gran motor del crecimiento consumo masivo de bienes básicos durables de lo que carecen las personas no los bienes suntuarios entonces te vuelvo te conecto nuestro último documento de ineficiencia de la desigualdad con la actual pandemia porque ahora estamos haciendo un documento también reflejando la pandemia y la historia y estamos hablando de las tres crisis que vive nuestra región la crisis de desigualdad que no la hemos superado y que esta es más esta pandemia dejó en evidencia las graves brechas estructurales que tenemos en materia de salud de protección social de la infraestructura de la vida ¿no? hemos descuidado hemos mercantilizado la salud hemos mercantilizado las pensiones hemos mercantilizado la protección del ser humano y por lo y esto lo ha demostrado la pandemia hoy entonces tomando eso como base estamos analizando estas tres crisis que es justamente esta desigualdad brutal y que se está ahondando por demás segundo una gran desigualdad económica con respecto al mundo desarrollado en lo que llamamos nosotros la predominancia de la balanza de pagos que eso es justamente el centro periferia o sea el centro periferia es nosotros producimos materiales materias primas las exportamos no tenemos suficientes divisas para comprar lo importado y siempre estamos en una cuenta comercial deficitaria siempre entonces nos tenemos que ir endeudar entonces estamos en manos de los acreedores es un círculo vicioso del que no salimos nunca entonces a eso le llamamos la segunda crisis ¿cómo salimos de la crisis de la predominancia de balanza de pagos y de la de la problema y eso fíjate mucho criticaron a la cepal en su historia pero una parte muy importante va a ser la sustitución de importaciones nosotros no podemos seguir dependiendo de todas las importaciones para hacer inversiones o formación de capital tenemos que retornar a mirarnos sin cerrar las economías tampoco se trata de eso pero ser muy estratégicos en qué sectores si tenemos que analizar la sustitución de importaciones y la tercera crisis es sin duda la ambiental esta enorme crisis que tenemos la tragedia ambiental de América Latina es que tenemos recursos naturales o teníamos porque los hemos ido extrayendo con gran vigor pero seguimos teniendo recursos naturales suelo agua lo que el mundo va a requerir en el futuro tuvimos un enlace hace dos días con un seminario con algunas instituciones de Washington fíjate y ahí ellos mismos reconocen que el futuro alimentario del mundo está en nuestro hemisferio y ahí bueno obviamente incluyo Canadá Estados Unidos México pero sin duda Brasil Argentina Chile o sea somos superhabitarios en Sudamérica en la producción de alimentos entonces y agua agua que va a ser el gran tema del futuro entonces estas tres crisis cuánto crecimiento requerimos ese es el modelo que vamos a presentar ahora cuánto crecimiento requiere la región y cuánta yo diría cuántos puntos del Gini en materia de igualdad tenemos que lograr para uno eliminar la pobreza dos volcarnos hacia sectores más sostenibles y una de nuestras propuestas Javier que te la voy a adelantar es si nosotros le quitamos al 10% más rico y le damos al 10% más pobre si se puede eliminar la pobreza en América Latina y el Caribe podemos llegar a pobreza cero que hay que hacer antes de entrar en ese tema que es superimportante y que nos va a situar en la cuestión del Estado el rol del Estado en las economías de nuestro país de nuestros países las políticas estas contracíclicas que el Estado tiene que meterle dinero a la sociedad para reactivar incluso a la propia economía y que beneficia a determinados sectores de empresarios que no está mal porque beneficia al conjunto antes de llegar allá yo quería plantear otro tema que es evidente tú eres una mujer política bióloga que ha estado metida en el mundo de la diplomacia internacional ese complejo mundo en donde parece que las cosas no avanzan porque se tiene que trabajar con consensos pero sí avanzan y hay muchísimos países que pueden dar fe yo estoy pensando en los palestinos estoy pensando en los cubanos estoy pensando en la gente del Sahara occidental y las puertas que abre Naciones Unidas y que la gente a veces no lo quiere ver antes de eso quería hablar de la igualdad de género que tú la sitúas como el centro debe estar en el centro de la reactivación sostenible para América Latina y el Caribe la igualdad de género ¿cómo está eso ahora? con la pandemia ¿qué puede pasarnos ahora? Mira yo creo que la pandemia ha sido nuevamente ha develado la enorme desigualdad entre hombres y mujeres en varios frentes en primer lugar y mira creo que habíamos avanzado habíamos avanzado en forma importante en la región la verdad pero aún así tenemos grandes brechas en materia de género yo te diría que quizás las más agudas o sea nosotros en Cepal estamos trabajando bajo la base de tres autonomías la autonomía económica de las mujeres que nos parece sumamente importante la autonomía política de las mujeres que les permite estar en sitios de mayor poder político tanto público como privado y la tercera es la autonomía física y es darles autonomía tener autonomía sobre el uso de tu cuerpo ¿verdad? o sea la salud sexual y reproductiva etcétera entonces nosotros vemos que obviamente el COVID va a ser la peor contracción económica y va a profundizar y se están profundizando las desigualdades de género porque hay un aumento desproporcional en el desempleo de las mujeres y en la carga de trabajo a nivel no remunerado en sus hogares entonces creo que es muy importante orientar y entender que estamos ante grandes desafíos porque digamos la COVID el COVID va a profundizar estas brechas por ejemplo en el mercado laboral 21 millones de mujeres van a estar desocupadas en 2020 8 millones más que en el 2019 eso ya es un dato que te dice que las cosas no van bien la pobreza que nosotros vemos que va a aumentar a 230 millones de personas ¿verdad? de esas 230 118 serán mujeres y el rostro de la pobreza en nuestra región sigue siendo un rostro de mujer y más de la mitad de las mujeres ocupadas están en sectores de altísimo riesgo el comercio los servicios los restaurantes yo te diría el trabajo doméstico es uno de los que más se ha visto afectada y creo que ahí es donde están las mujeres ubicadas entonces ¿qué países han logrado como tú bien decías podemos después conectarlo al siguiente tema pero y te diría que hay países que están tomando acciones muy importantes desde antes inclusive yo destaco el caso de Uruguay que es quizás el único país de la región y Cuba Cuba y Uruguay que tienen un sistema nacional de cuidados es decir que el Estado se ha tomado la tarea de establecer un sistema nacional de cuidados que libera el tiempo de las mujeres y que protege entonces a los niños niñas adolescentes adultos mayores y discapacitados y yo creo que eso es un tema sumamente importante porque yo te diría que de esta pandemia se ha elevado casi más del 57% la presión sobre las mujeres de hecho en el sector salud en el sector salud más del 73% son mujeres y son mujeres claro remuneradas pero la remuneración incluso en el sector salud reciben las mujeres 25% menos que los hombres en el sector salud solamente entonces todo esto es lo que tenemos nosotros que luchar tenemos que luchar por un trato igualitario en salario un trato igualitario y también una responsabilidad social del cuidado porque no solamente es familiar claro ojalá y los hombres se involucren más pero es un tema social porque el trabajo no remunerado es un aporte a la economía de alguna manera que no está calculado ahora entremos a la cuestión de la crisis Cepal ha hecho un diagnóstico Cepal prevé que más el PIB regional va a caer más allá del 10% esto es gravísimo no quiero ser pesimista pero esto va a impactar terriblemente en temas sociales culturales políticos económicos un dato Alicia tú lo debes de conocer perfectamente bien cuando Ecuador tuvimos la gran crisis del sistema financiero 99-2000 perdimos cerca del 6% del PIB en Ecuador esto expulsó a más de 2 millones de ecuatorianos de una población de 16 millones para entonces más de 2 millones tuvieron que salir del país por la pobreza arriesgándolo todo a Europa Estados Unidos si el PIB va a caer más allá del 10% en términos regionales todavía no tenemos el dato exacto para Ecuador uno puede imaginar el impacto que eso va a significar y estamos todavía discutiendo creo que miopemente el rol del Estado y creo que eso ya no debería de discutirse incluso en economías europeas en donde se marcaba fuertemente las fronteras se dice no, no sin el Estado no vamos a poder salir de esta crisis y todavía en América Latina en el caso particular de mi país sobre el que yo me puedo pronunciar se pone en cuestión el rol del Estado desde tu lógica cepalina ¿qué te parece todo esto? definitivamente creo y estamos en ello que el rol del Estado ha sido muy importante muy importante ha vuelto a tomar una relevancia enorme y creo efectivamente que debemos retornar a un Estado fuerte a un Estado pero un Estado también que represente los verdaderos intereses de la gente porque creo que debemos optar por un Estado social y no un Estado autoritario y por eso también estimo que requerimos esta gran interacción entre la sociedad y el Estado y lo que me preocupa sinceramente ahora en la región es que digamos estamos ante esta tremenda encrucijada civilizatoria un momento excepcional donde la profunda crisis nos tiene que hacer redefinir lo que es posible lo que es pensable y creo que el fortalecimiento del Estado tiene que darse a partir de una mayor conexión entre la sociedad y no a partir de acciones autoritarias eso eso preocupa muchísimo porque si bien es cierto que tenemos que estar digamos estamos conscientes de que tenemos que estar en en confinamiento y tal pero pero todo depende es decir no podemos tampoco optar por un Estado que que nos que nos reprima y eso es lo que lo que lo que preocupa ahora para contar con un Estado fuerte se requiere una política fiscal expansiva y esto es fundamental es decir tenemos que lograr una política fiscal progresiva porque de otra parte no vamos a poder tener un Estado fuerte si no existe a su vez una un mayor yo diría mayores recursos para poder justamente apoyar esta esta crisis y yo te diría nosotros en nuestras estimaciones estimamos para este año una caída de menos 9,1% esa fue nuestra última estimación para Ecuador menos 6,5% es una caída muy grande y creo que es muy importante entender que Ecuador que tu país tan querido verdad está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia y obviamente ha tenido que acudir por cierto al financiamiento externo verdad y yo creo que eso también compromete el futuro de las generaciones que vienen así es de que yo creo que efectivamente sí tenemos que optar por un Estado más fuerte pero un Estado que esté apuntalado por una mayor fiscalidad y por cierto creo que ante la comunidad internacional nuestra región debe negociar debe negociar mejores esquemas de financiamiento externo porque a mí lo que me preocupa es que el Fondo Monetario Internacional e incluso el Banco Mundial están optando por un tratamiento caso por caso y yo creo que esta es una crisis sistémica que no puede verse caso por caso y que en todo caso lo que tenemos que hacer es ir conjuntamente para poder obtener condiciones mejores de financiamiento por ejemplo la suspensión del pago del servicio de la deuda como se está logrando para los países de menor desarrollo creo yo que los países de ingreso medio como es nuestra región también necesitan tratativas más concesionales de parte de los acreedores internacionales es decir si nosotros estamos pagando un promedio de 2,3% del PIB en pago de intereses pues esos intereses deberían hacer un standstill deberíamos detener ese pago para poderlo orientar justamente a otras cosas la mayor fiscalidad tiene que ver con lo que ya nos anotabas antes las transferencias que el 10% más rico tiene que hacerle al 10% más pobre sin eso no vamos a poder salir de esta crisis tal cual es decir nosotros estamos como te digo haciendo una una propuesta una propuesta muy audaz si tú quieres pero necesaria yo creo que ya no somos los únicos que estamos mirando esta grave desigualdad en la que estamos metidos y por lo tanto la urgencia de que haya estas transferencias del 10% más rico al 10% más pobre por la vía obviamente por la vía fiscal porque esa es la forma de hacerlo y para ello requerimos varias cosas necesitamos requerimos una política fiscal progresiva verdad que los impuestos vayan justamente al 10% y al 1% más rico verdad y esto entonces si nosotros de verdad pudiéramos sacarle 1.5% del PIB al 10% más rico y se lo pasamos al 10% más pobre te aseguro te lo firmo que podríamos eliminar la pobreza la pobreza que es por cierto uno de los objetivos de desarrollo sostenible ahora para eso se requieren hacer muchas otras cosas más por ejemplo se necesita sin duda ponerle coto parar la evasión fiscal los paraísos fiscales eso es un gran tema que tenemos que lograr y la otra es por cierto revisar la renuncia tributaria lo que los gobiernos acceden a darle a los empresarios para que según esto vengan a invertir y no sé qué sí claro pero también creemos que es muy importante tratar el tema de la renuncia tributaria y revisar los impuestos mira lo que se está proponiendo a nivel internacional Javier y esto te va te va a llamar mucho la atención el secretario general junto con el primer ministro de Jamaica y de Canadá han puesto en marcha un proceso que se llama financiamiento para el desarrollo más allá del COVID donde se están poniendo propuestas muy interesantes por ejemplo que haya una emisión de derechos especiales de giro para los países como los nuestros segundo que haya esta revisión de la deuda externa en países no sólo de menor ingreso sino de mediano ingreso y de alto endeudamiento como es el caso de Perú perdón el caso de Ecuador que además tiene una una economía dolarizada ¿no? este que se que se haga también una capitalización de la banca multilateral y que sin duda se revise se revise por ejemplo un impuesto a las grandes multinacionales a las grandes ganadoras multinacionales de esta pandemia Google Amazon etcétera y se está proponiendo un 15% de flat rate de impuesto flat a estas empresas ahora nuestra pelea en Cepal es que está muy bien que le pongamos estos impuestos a estas empresas pero esos impuestos deben ir justamente para financiar a nuestras a los países en vías de desarrollo eso es lo que debería hacerse y segundo que los impuestos que se impongan a las empresas multinacionales a los grandes monopolios mineros etcétera no solamente se les se paguen estos impuestos en sus áreas de jurisdicción sino donde hacen las ganancias de productividad nuestros países quería decir que haciendo solo simples sumas me van saliendo las cuentas quiero decir para el caso ecuatoriano 6.5% caída del PIB es lo que pronostica la Cepal pero si yo transfiero 1.5% del PIB de los sectores más ricos a los sectores más pobres voy abatiendo la pobreza y más si dejo de servir a la deuda externa que se me lleva el 2.25% del PIB entonces voy abatiendo el problema económico de mi país de la región de nuestra región el tema Alicia es que se necesita una visión política porque sumar y restar resulta relativamente sencillo pero quítale a ese 10% más rico parte de su PIB para transferirlo al más pobre y abatir las desigualdades y producir crecimiento con justicia con igualdad con equidad tienes un terrible problema político y en este momento yo lo puedo decir así hay unas derechas latinoamericanas que no quieren ceder nada a pesar de la pandemia entonces estamos ahí en un terreno puramente político la economía siempre ha sido política tienes toda la razón Javier y por eso yo confío en la sociedad por eso nosotros en CEPAL estamos poniendo estas propuestas a la vista como se dice ¿no? a la vista ¿por qué? porque yo creo que la sociedad y espero las nuevas generaciones le tengo fe a ellas puedan entender que el futuro primero tiene que ser muy diferente no podemos seguir hablando de volver a la normalidad ¿cuál normalidad? la desigualdad los bienes suntuarios las carencias las diferencias y creo que hay hay un aspecto importante y es que en nuestra región la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas son las más afectadas y creo que lo más importante es entender que estas pequeñas fíjate la mayoría de los países hoy están hablando de que lo que es más importante que nada es recuperar el empleo muy bien si eso es así las grandes empresas no son las grandes creadoras de empleo por más que nos digan no mira yo voy a invertir no es verdad nosotros hemos analizado las grandes empresas mineras mira un millón de dólares invertido en una empresa minera sin valor agregado genera un empleo uno ¿por qué? porque la robotización por lo que tú quieras ahora ya si esa empresa minera da un poco de valor agregado se asocia a servicios genera seis empleos bueno pero igual no genera el empleo entonces si estamos hablando que la salida de la crisis es por la vía del empleo entonces lo que tenemos que estar clarísimos es que a las que tenemos que apoyar son las pequeñas y medianas empresas y tenemos que subsidiar a las microempresas subsidiar porque si no ¿qué les vas a dar? ¿un crédito? un salvavidas de plomo porque de aquí a que se pueden recuperar ya se ahogaron enteras entonces creo que esos son los paradigmas que tenemos que llevar a cambiar y creo que las grandes además las grandes empresas que están buscando por ejemplo digamos la financiarización que eso es otro de los graves problemas del mundo actual en donde los grandes ahorros se fueron a la financiarización pero hoy tampoco hay ganancias en la financiarización porque han bajado tanto los intereses que ya tampoco el fly to quality les está rindiendo ningún ningún resultado entonces yo creo que estamos en un momento Javier en donde la política internacional y ahí me alegro que el secretario general Antonio Guterres se haya metido a fondo a este debate es porque tenemos que resolver asimetrías globales globales de las grandes empresas de los grandes monopolios y después tenemos que resolver las asimetrías nacionales de nuestra región y por cierto de los grandes monopolios también mira yo creo que hay una gran noticia por ejemplo y es esta asociación entre Argentina y México para la producción de la vacuna con laboratorios ingleses con AstraZeneca con Oxford con un empresario por cierto uno de los más ricos y millonarios de México que es Slim entonces ahí te das cuenta que hay un empresario por ahí que si se da cuenta que tiene que participar porque si no ni su empresa va a ganar nada y creo que el gran acuerdo es hacer esta vacuna universal y prácticamente gratis ahora me parece un gran paso político ahora que están solitos estos dos gobiernos pues sí están bastante solitos pero bueno los vamos a tener que hacer el esfuerzo enorme por acompañarlos en Ecuador tú manejas los datos de la región hemos ya perdido un millón de empleos es lo que dice la estadística lamentablemente el sector público ha concurrido también con el desempleo porque se ha echado a mucha gente porque hay que reducir el tamaño del Estado por ese discurso falaz de cierta eficiencia y entonces nos estamos metiendo en mayor líos esta no es una espiral positiva virtuosa es la espiral negativa en la que nos estamos metiendo si no sabemos defender el empleo ¿lo ves así tú? yo lo veo así y además en el caso de una de un país como Ecuador que tiene tanta dependencia del petróleo y que el petróleo además es una es un producto básico que está en caída ¿no? y este y bueno y no se ve muy bien por dónde va a salir la yo diría la siguiente fase del Ecuador yo creo que el Ecuador tiene gran gran potencial para salir adelante en en otras en otros sectores mira incluso yo te diría bueno la propia acuacultura tus tus colegas que están en Guayaquil el propio turismo o sea yo creo que que de verdad es es muy importante yo diría mirar de alguna forma otros sectores porque la crisis que está viviendo efectivamente Ecuador puede ser la más alta la más profunda que se ha registrado desde 1999 y fíjate de acuerdo a las proyecciones del propio Banco Central Ecuadoriano que son incluso más más negativas que las nuestras ¿no? es de que el Ecuador incluso puede tener una caída de 9,6% entre 7,3% y 9,6% imagínate entonces yo creo que ese es un fenómeno de enorme importancia y luego claro esto está unado a una crisis fiscal ¿no? en donde verdaderamente también el gobierno pues ha tenido una gran afectación en materia de de acceso digamos a recursos externos entonces sí creo yo que es un momento muy importante en donde pues quizás hay que llamar a las cámaras de industrias de producción hay que a la cámara de comercio en fin para ver cómo se puede lograr apoyar como te decía las micro pequeñas medianas empresas con 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 un apoyo más fuerte y la otra cosa que nosotros hemos propuesto sin duda es el de un ingreso básico de emergencia nosotros creemos que la que la gente que está en situación de pobreza requiere definitivamente un ingreso básico de emergencia que nosotros calculamos podría ser un ingreso de equivalente a una línea de pobreza entonces creo que eso eso podría ayudar a a levantar nuevamente la economía ya vamos cerrando Alicia siempre agradeciéndote todo tu tiempo dos cosas finales en el tema de lo fiscal cómo ves el tema de los paraísos fiscales que también afectan tanto a la región bueno definitivamente mira yo veo dos temas uno es hay pequeños estados insulares caribeños que se han desarrollado a partir de ser paraísos fiscales pero no son los mayores paraísos fiscales los mayores paraísos fiscales están en los países desarrollados hay que ser francos y en eeuu entonces hay que ser muy concretos en que nosotros pensamos que a estos pequeños estados insulares del caribe los más pequeños hay que apoyarlos a encontrar una nueva fase financiera lo mismo que a panamá pero definitivamente nosotros si estamos en favor de que se eliminen los paraísos fiscales de que se abra la transparencia fiscal de que efectivamente en materia electoral por ejemplo los candidatos a las presidencias o al senado o a los diputados demuestren que no tienen capitales en paraísos fiscales que las grandes empresas que están buscando rescates tampoco y que también demuestren que no están invirtiendo en paraísos fiscales es decir tenemos que combatirlo porque un paraíso fiscal equivale a la evasión fiscal la evasión fiscal en América Latina asciende a 6,1% del PIB es mucho es decir si nosotros para poder hacer un ingreso básico de emergencia requerimos dos puntos del PIB oye pues estamos hablando que tres veces más se está yendo todos los días en evasión fiscal entonces la evasión fiscal es un tema central pero tiene que haber dos partes el que hace la evasión fiscal y el que recibe la evasión fiscal y el que está recibiendo la evasión fiscal son los paraísos fiscales y eso es lo que hay que cortar de base y creo que en ese sentido estas iniciativas que te digo de Naciones Unidas del Secretario General uno de los grupos de trabajo precisamente es sobre fondos ilícitos y cómo controlar esos fondos ilícitos es que debemos entender los latinoamericanos que sin evasión fiscal sin paraísos fiscales probablemente no tendríamos el problema de la deuda externa absolutamente imagínate tú digamos que realmente si pudiéramos controlar la evasión fiscal si pudiéramos revisar la renuncia tributaria que es de 3,7% si pudiéramos de verdad creo yo eliminar lo que llamamos estos fondos ilícitos de comercio en donde nosotros subfacturamos la exportación y sobrefacturamos la importación en la frontera ese es un punto del PIB digo súmale ya vamos como en 8 puntos del PIB que verdaderamente deberíamos destinar al desarrollo y a combatir la pobreza entonces creo que lo lograríamos lo último porque hablaste de los jóvenes y esta tentación autoritaria que también la pandemia el coronavirus nos ha traído y son los jóvenes es por lo menos lo que yo escucho aquí en mi país los que más se quejan ¿no? de esta vocación autoritaria ese estado que nos quiere decir que haces y que no puedes hacer y que agobia sobre todo a los jóvenes ¿cuál es tu recomendación? Bueno mira definitivamente yo creo que es muy importante que estemos atentos a lo que está sucediendo porque de esta crisis es muy probable que salgamos más enojados más pobres más desiguales y por lo tanto y los más enojados y creo que con toda la razón van a ser los jóvenes porque son a ellos a los que les está cayendo todo esto encima por lo tanto los jóvenes tienen que participar ampliamente tienen que participar porque definitivamente la única forma de salir de esta crisis de miedo de sufrimiento de perplejidad es configurando una realidad diferente es una es configurándola y transformándola y creo que los jóvenes tienen una digamos tienen una tarea mucho más difícil que la que tuvimos nosotros francamente pero creo que sí debemos buscar espacios para que los jóvenes participen con mayor fuerza no es fácil porque además fíjate el desempleo juvenil es inclusive mucho dos veces incluso a veces hasta tres o cuatro veces superior a lo que estamos viviendo los demás y por lo tanto creo que la juventud tiene que buscar caminos de participación política yo creo fundamentalmente que se requiere un compromiso de la juventud en materia política para llegar a un nuevo consenso latinoamericano para buscar justamente porque mira la otra gran crisis que tenemos hoy día es la integración quien mejor que tú sabemos que este es un continente que se ha fragmentado brutalmente y los que van a pagar la cuenta sin lugar a duda pueden ser los jóvenes y creo que hay que incluso transformar los mecanismos de educación mira creo que los grandes bienes públicos en los que debemos orientarnos son educación salud y nutrición esos tres deben ser bienes públicos gratuitos gratuitos y de acceso universal sin duda la educación es el camino es el camino para la juventud también dices tantas cosas y de peso de importancia que casi hacen imposible concluir esta esta conversación Alicia lo último lo último lo último mayo del 68 pero también tuvimos México del 68 Tlatelolco ¿dónde estabas tú? bueno yo en ese entonces tenía no sé cuántos años 16 años tenía y yo estaba pues en la preparatoria de hecho ¿no? y debo decirte que sí me tocó muy de cerca porque uno de mis hermanos justamente fue preso fue preso en Lecumberri y a nosotros nos tocó ir a buscarlo sacarlo este vivir ese proceso muy difícil él entró por razones muy yo diría muy absurdas pero fue tomado preso en la universidad en la UNAM cuando el ejército toma la UNAM que fue esa tremenda ocasión en donde se vulneró la autonomía universitaria y lo que pasa es que él trabajaba en la fabricación de una él era químico y estaba participando en la fabricación de la de la antorcha olímpica entonces traía pólvora y entonces lo metieron preso porque traía pólvora en su bolsillo y bueno pero fue dificilísimo sacarlo pero estuvo junto a los grandes luchadores de esa época 68 nos marcó creo que nos marcó a nosotros como México pero marcó al mundo y fue una época en donde nuevamente un gran evento internacional como eran las olimpiadas verdad que era fue cuando yo creo que el gobierno se puso muy nervioso porque venían las olimpiadas y fueron a ese tremendo ejercicio de yo diría de muertes de represión inusitada en un país como México entonces y creo que esa deuda no se ha pagado es una deuda que sigue ahí muy presente y por eso creo que los jóvenes no queremos que los jóvenes regresen a ese momento desde luego que no y en México creo que la juventud está está en plena yo sé es que siento siento que estamos en un proceso en donde el nuevo el viejo modelo no acaba de morir el nuevo modelo no acaba de nacer en este interregno un gramsciano verdad estamos ahí en una complejidad donde todavía no definimos qué debe venir y eso le va a tocar a la juventud sí es un momento muy angustiante ¿no? ¿cuándo volverás a los abrazos? pero no no figurados no virtuales sino esos abrazos físicos que tanto necesitamos ay pues ojalá y pronto mi querido nosotros ¿qué más quisiéramos? aquí en Chile se está hablando de una apertura paso a paso ¿verdad? pero no sé si vamos dos pasos para adelante y uno para atrás o uno para adelante y dos para atrás en eso estamos pero yo espero pronto volver a los abrazos y sobre todo de gente tan querida como tú Javier muchísimas gracias Alicia por todo este tiempo por estas reflexiones que nos permites hacer a pesar del tiempo muy duro que con las reflexiones podemos ir construyendo esperanza ¿no? con mucho gusto Javier y te agradezco muchísimo el que me hayas contactado y tener esta oportunidad de conversar contigo Alicia Bárcena ella en Chile la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estado en este encuentro con palabras sueltas a usted cuando nos despedimos le agradecemos la compañía pásenla bien chau 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 chau